El Templo de Pandora Una habitación en la que veo que hay una gran cantidad de cuchillas Tienen pinta de que como nos acerquemos nos meten un viajazo Que flipas Venga, volvamos por aquí Y ahí, esta palanca, a ver que hace Esa palanca Vale, ha desactivado unos barrotes en esa puerta No sé si os habéis fijado Sí Pero tiene que haber otra palanca por aquí Imagino, ¿no? Esa es un cofre de vida No lo necesito de momento Esa debe ser la otra palanca Ah, vale Lo tengo que hacer rápidamente Para que seamos Correcto Muy bien Pasemos pues Ya tendré tiempo luego de volver a esa estancia A ver qué es lo que me he dejado Porque he visto que había un hueco que ya va a atrasar Vale Vale, por aquí vale Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Es una bola del mundo, ¿no? Parece enorme Sí, una estatua que la coge Tiene toda la pinta de ser una pedazo de trampa De que nos va a lanzar la bola encima Ha recogido una llave de musa ¿Dónde vimos lo de la llave de musas? Que ya no me acuerdo Ay, ya no me acuerdo ¿Dónde vimos lo de la llave de musa? Bueno Tendrá que volver seguramente ¿Qué pasa si activo esto? Falta el tirador Amigo Lucas El tirador Vale A ver qué hay por aquí Aquí no hay nada Por ahí una sala que sube Es que hay muchas cosas por ver aquí A ver esto Aquí es por donde he venido Vamos a seguir mirando Mira, otra vasija ahí Una puerta de piedra maciza Con una grieta en el centro No se ve ninguna cerradura O tirador de ningún tipo Claro Esto habrá que abrirlo seguramente Cuando nuestro amigo de nuestra estatua Lance el bolón Para intentar cazarnos Lo esquivemos Golpe la puerta Y nos abra la salida Hay que subir por Por aquí Que he visto que había Una escalera, ¿no? Sí Vale, mira Otro cofre por aquí A ver si me dan plumas Que es lo que necesito Vale, genial Bueno Mira Y ahí Ojo de gorgona Tres más Bueno, pues Vamos a dar la palanca A ver qué pasa ¿Qué pasa si abro Esta palanca? Si tiro de la palanca Vamos Amigo Lucas Algo ha salido ahí A ver Vale Aquí no puedo hacer nada De momento Algo se me escapa Bueno, por aquí no hay salida Vamos a mirar otra vez arriba Porque nos dejamos La sala esa atrás ¿Os acordáis? A lo mejor en esa sala Había algo interesante De coger y Después tenemos que venir aquí Bueno, voy a mirar Así un poco por encima Y si no volvemos atrás Vale Es que mira Me deja tirar Pero se esconde Vale Algo Algo falla Vale Bueno Vamos a volver atrás A Dicha sala Que os he comentado Venga Por aquí Era por aquí Por el lado No sé Si salto ahí abajo Si me caeré Seguramente me matará Me pinta de ser Un foso Complicado A ver Cuida Aquí Vaya Bueno, no quitan mucho Las cuchillas Esta parece Se ve más falsa Hola ¿Qué tal? Eso es Perfecto Vamos a darle a este Vale Una cinta Transportadora Parece ¿No? Uh Cuidado Vaya Por aquí Sí A ver si por aquí Hay algo más Vale ¿Qué es eso? Uy ¿Qué es eso? Una tía ¿No? Un pajarraco De estos Vale Se lanzan Como proyectiles Ya la vimos Al principio El juego En el barco Bueno Vamos a mirar Por aquí ¿Qué necesito? Pues casi que vida Vale Por aquí Podemos subir Espérate Vamos a mirar Bien arriba Abajo No dejándonos Ningún cofre Vamos Cáete Sin vergüenza Vale Perfecto Vale Por aquí Ey Espera Un segundo Vale Este le puedo coger Así Bien Eso me gusta Eso me gusta A ver Abajo Tira para abajo Hombre Mira Sin vergüenza Que me ha dado una patada Pues tú También Para entrar A la pared Y tú Para abajo He dicho Eso es A ver Eso es Espera Antes de nada Vamos a ir por aquí Vale Por ahí no puedo continuar Si no quiero dejarme nada A ver Mira Májentuzas Pues venga Todo para abajo A ver Ahí va Que si no quiero cogerle No lo coge El pajarraco Vamos a hacer Que cobra Vale Por ahí Yo no sé Si llegaré allí De un salto Tiene pinta de que sí Pero Espérate Aquí puedo subir Sí Pero no puedo hacer nada Tengo que saltar para allá Adiós Vale Tira Cofecito A ver Opa Me están pillando Vamos Para abajo Bueno Este yo creo que Directamente lo puedo hacer así O lo menos A ver Mejor lugar para saltar Yo creo que es por aquí Cuidado Eso es Mira aquí hay una palanca Vamos a tirar de allá Vale Esto me proporciona Un acceso Más rápido Por lo que veo Bueno ¿Qué pasa contigo? A ver Que he visto Que aquí bajando había un cofre Me he fijado Como ha aparecido Verlo A ver Sí Efectivamente Otro ojo de borbona Vale Me voy a llevar Estoy prácticamente lleno Pero me voy a llevar la vida Por si no vuelvo a aparecer Por aquí Vale Genial Vamos a romper escudos Quietos Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Vamos ¡Ven para acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Coge eso! ¡Tirador de atlas! ¡Venga! Vamos a mirar si por aquí hubiera algo. Nada, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el tirador para usarlo en la estatua de atlas. Voy a coger vida. O sea, vida magia. Venga. Vale. Eso ya está mirado. Para adentro. Vale, estoy... Cuidado que ahora es al revés. Vale, genial. A ver, aguanta, aguanta. Me enganchó. Como me engaña, ¿eh? Vale. Ahora. Perfecto. Como me engaña el chimber, güey. Eso es. Vale. Vaya. Joder, con las cuchillitas. Menos mal que tengo vida aquí, ¿eh? Eso es. Aquí. Uh, hay enemigos al otro lado. A ver. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Dónde vas? ¡Oh, qué sorpresa! Me encontraba aquí. Minotauros. De otro color, además. Muy buena. Sí, señor. Venga. Uno fuera. Fuera, minotauros. Por Dios sorprenda. Ya está, ¿no? Bueno, vamos a poner el tirador. Que me ha dicho que no había tirador aquí, ¿no? Era. Vale. Vale, pero ahora, antes de tirar, voy a mirar una cosa. Vamos a activar lo de arriba. Que antes no... ¡Vaya! Quietos. A ver si le puedo hacer el combo a este. ¡Vaya! 85 impactos. Sinvergüenzas. Vale, vamos por aquí. Espérate, espérate, espérate. Espérate a ti, sinvergüenza. Vale. Vamos a activar la palanca ahora que hemos puesto el tirador. A ver qué ocurre. Vale, eso no tiene ningún efecto. Muy bien. Pues habrá que tirar de la... De la palanca. A ver... Ah, vale, vale, vale. Vamos a recuperar, que la suba. Vale. Vale. Vamos a empujarlo ahora desde arriba. A ver, me hace una cosa más rara la cámara. Por aquí. Vale, se supone que ahora eso va a empujar la bola, ¿no? Muy bien, pues... La puerta era resistente, ¿eh? Pero no para un balazo de esas dimensiones. Una tumba. Vamos a ver. El más joven de mis hijos no reirá más. Murió a la puerta. Murió al servicio de los dioses. Murió al servicio de su padre. Murió al servicio de los dioses. La construcción de este templo se ha llevado a su vida. Que tu fortuna impida que se lleve la tuya. Fatos verdes. Bueno, dije antes, en el capítulo anterior, cuando leí un texto. Fatos verdes 3 es... Fatos verdes 3. Arquitecto, jefe y leal súbdito de los dioses. Muy bien. A ver si por aquí hay algo interesante. Nada, ¿no? Pues... Abramos la tumba, a ver. ¿Qué es esto? A ver. Sitúate. Ahí. R2. Madre mía. Le vamos a arrancar la cabeza del muerto, ¿eh? La cabeza del hijo del arquitecto. Ja, ja. Vale. Vamos, a ver. A ver. No me empieces a bailar, Kratos, ¿eh? Tú a la escalera. Vale. Ni escalera ni leches. Vale. Me llevo a magia. Me llevo a magia. Los cuerpos desechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora yacían ante él. Al instante, Kratos reconoció quién había sido el responsable, pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso. Pero, Kratos lo había vivido en sus propias carnes, años atrás, el más joven y audaz capitán del ejército espartano. Kratos inspiraba una enorme lealtad en sus hombres. Siempre había bastado para llevarlos a cualquier batalla hasta aquel día. Los bárbaros del este se contaban en miles y cayeron sobre los espartanos sin piedad. La batalla duró apenas unas horas. La disciplina y el entrenamiento de los espartanos apenas pudo detener la embestida de los despiadados bárbaros. Los soldados enfrentaron a una masacre, mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida. Pero para Kratos, la victoria debía obtenerse a cualquier precio, aunque ese precio fuera su alma. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida será tuya! Esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos durante el resto de su vida. Por los dioses, ¿en qué me he convertido? Bueno, como veis, nos van dando pequeñas perlas sobre la historia de Kratos y la relación que tiene con Ares. Si abro aquí, no sé si tendré que volver a pasar. A ver... ¿Dónde estoy saliendo? ¡Anda, mira! Bueno, eso se queda abierto. Vamos a ponerlo primero. Os acordáis que tengo la cabeza del hijo del arquitecto. La vamos a poner ahí. ¡Pachado! A ver, ¿qué son? ¿Soldados de qué tipo? Son soldados de... ¡Ey! ¡Sinvergüenza! ¡Empiezas bien, eh! Mira, tengo mucha magia. Es que ese ataque de remolino me encanta, ¿eh? Es como un ataque giratorio. ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos a poner... ¡Vaya! Se me ha cerrado un... Yo que quería coger el cofre. Bueno. Inserta la llave del cráneo y la cerradura. ¡Uf! ¡Cuidado! Cuidadito, que aquí hay una especie de rodillo demoledor que nos puede pulverizar, ¿eh? Vale. Tengo que llegar hasta ahí. Vamos, vente para acá. Hombre, hay que saltar encima de los rodillos. De esto me acuerdo como era. Eso es. Así, así, así. Despacito. Esto es la primera vez que llegas aquí y te quedas pillado casi seguro, ¿eh? A ver. Fijarse si la escalera... Nuestro objetivo es enganchar la escalera esa que nos ha mostrado. Eso es. Muy bien. Vamos a ver. De luego, el arquitecto que diseñó esto es para... Para ponerle, vamos, una estatua, no. Para ponerle... Todo un palacio lleno de estatuas, ¿eh? ¡Qué máquina, tío! Bueno, vamos a ver. ¡Qué mente tan retorcida, eh! Dilo todo. ¡Ojo de golones! Vale. ¿Cómo voy de vitalidad? Pues venga. Voy a echar energía. Y vida. Continuemos. El desafío de Poseidón. Muy bien. Bueno, este vídeo nos ha servido para presentarnos un nuevo tipo de enemigo. El Cerbero, que es una verdadera molestia. Vamos a ver si no... Un rapito, un rapito. ¡Qué top! ¡Venga, para acá! Parecen de cachorritos que son muy inocentes y tal, pero... ¡Ojo, eh! Mira, ¿sabes lo que te digo? Vean esas tonterías. Son muy pesados, ¿eh? Son muy pesados. Crecen y... Soportable, vamos. Date la vuelta y muere. Vale, continuamos por aquí. Vamos. Vale. Vienen por ahí dos ogros de los... De los techos. Yo no sé si los ogros los puedo... Los puedo petificar. ¡Ey! ¡Quieto, chaval! Buena. Un letigazo, el que les ha pegado, ¿eh? Esos dos ya están tiempitos. ¡Quieto! Que no me meta un estacazo el ogros de la piedra, que me la rompe. Lo que tengo ahí, a punto de caramelo. Pues sí le da la X. Pero por alguna escena razón... Ahí me he equivocado. Ahí me he equivocado. Vale, magia. Vale. A ver estos sin vergüenzas. Hay que... Pujar esto. Más fuerte, gratos. Uf, es que esta roca pesa mucho, ¿eh? ¿Cómo es posible que me den? Si tengo una piedra que me... Tengo para lanzar una gira de posito. Sí. Increíble, ¿eh? Me dan aún así, ¿eh? Claro, es que... Las flechas son como explosivas. Cuando pega la explosión... ¿Qué pasa con vosotros? A ver. Bueno, más perritos. Vamos, más perritos. Eso es. Me lleva por delante la estatua. Me lleva por delante la estatua. Vale. No llegas, gratos. Ahí a subir. Ahí que sí. Ahí va. Vale. ¿Dónde está el perrito? A ver. Otra vez se ha regenerado el guardia ese. Sinvergüenza. A ver. Ahí hay un saliente. ¿Puedo subir? Sí. Vale. Vale. Pues aquí solo hay una palanca para activar, nada más. Por aquí. Bueno, ahora nos van a salir aquí un montón de bichos, seguro. Ahí va. Cómo he caído en la trampa. Cómo he caído en la trampa. Qué bueno, tío. Si soy muy rápido, mejor lo puedo abrir. Vale. Vale. Ahí que hay. Otro cofre. Bien de orbes. Creo que voy a mejorar la ira de Posidon. Otro cofre. Uf, qué cantidad de oro me han dado ahí, eh. Merece la pena arriesgarse a coger estos cofres, eh. Vale. ¿Qué necesito? Pues... Magia, magia. Magia de lo que mata falta. Vamos a echar un vistazo. 4200. Puedo mejorarla. Eso es. No. Me quedan 300 orbes. Bueno, pues 300 orbes. Eh... Vamos. Bueno, mira. Ahora vienen con otra arma. Habéis evolucionado, chavales. Eh... Se vergüenza. Qué golpe ha parado, eh. Estáis muy rebeldes. Ya no vas a molestar más. Eso es. Separatad adentro. Como... Como no es parte. Venga, sí. Es que tengo aquí para daros. Fuera. Fuera. Vale. Vale. Espejado, ¿no? Hay una cadena. ¿Me puedo enganchar? ¿Me puedo enganchar? ¿No? Cuidadito, ¿eh? Andemos flojos de vida Ah, mira La cadena puede ser golpeada, ¿no? Pero yo me tengo que agarrar ahí No, no es que pueda ser golpeada Es que la cadena se mueve A ver, eso es A ver, no sé si es a la izquierda O a la derecha A ver, ¿puedo pasar? Parece que sí Ah, claro, que es que estamos subidos en la montaña En la espalda de Kronos Es una montaña con un templo Vale, espérate un momento Que esto no es lo que yo quería hacer Vale, lo que yo quería hacer es irme para el otro lago A ver Seguro que aquí hay algún cofre o algo A ver Mira, mira, ¿ves? Había yo A ver, venga A ver si es una pluma de Fenix Ha recogido una llave de Musa Pues con esta es la segunda Vale Bueno, pues Luego si accedemos a la puerta El llavero Ah, mira Pues creo que tengo las dos Son dos llaves de Musa Pues tengo las dos Genial Un trofeo de oro era Además, ¿eh? Luego las pondremos Por si nos dan algún tipo de recompensa Pues no sé Orbes Que es lo que mejor me viene O plumas o Ojo de Gorgona Pluma de Fenix Ojo de Gorgona Que dos Que a vosotros Mejor petificaros Eso es Tardo menos en hacer esto Yo también Palominotauros Petificación Eso es Que tardo menos Vale Hostia, puntito Puntito Detener ya los oves Para mejorar La idea posible Mira, vida Genial Esto me viene de muerte Coge ahí vida Y magia También me viene muy bien Como se ha dicho Vale, a ver Que tenemos aquí Agua Estas estatuas Se pueden romper Pues Me suelta a Norbes No voy a dejar una en pie Cachos conciertos, ¿eh? Que hay mucha mafia Enjaulada, ¿eh? Como digo yo Vale Ahí hay una palanca Que es la que no quiero tirar De momento Yo creo que no he dejado Una sola estatua en pie ¿No? Bueno Se acerca una zona Que va a hacer que tardemos Porque esto hay que hacerlo Tranquilamente Y no me quiero enredar mucho Y como yo voy a seguir grabando Vamos a despedir el capítulo Justo en este punto Como siempre digo Agradeceros que Bueno Echéis un ratito Viendo mis vídeos Apoyando el canal Con vuestras visitas Yo os cito Un nuevo episodio De este God of War Es una maravilla Es un juego Que a mí me está encantando Volver a jugar Cuando un juego Buen lo vuelves a jugar No vas a tener La misma impresión Que la primera vez Que lo jugaste Pero desde luego Lo disfrutas mucho Mucho Nada más amigos Os mando un saludo Hasta el próximo capítulo Nos vemos por el canal Cuidaos